Señores, estamos aquí en el matadero del Liceo Domingo Santana. El matadero. Estamos aquí en el matadero. No hay un síndico, no hay un regidor del sistema tradicional que pueda reunir personas para que voten por ellos sin darle dinero. No hay forma. No hay forma. Todo el que está aquí le dieron su cuarto. Todo el que está aquí recibió dinero de la partidocracia tradicional. 4.000 millones de pesos para las selecciones. Miren, si le diéramos de 10.000 a cada uno, ¿sabe cómo le sale el día de los cuatro años que van a gobernar? A 6 pesos con 8 centavos. A 6,80. Diario. 10.000 dividido entre 1.460, que sería la cantidad de votos. 10.000 millones de pesos para las selecciones. 10.000 millones de pesos para las selecciones. Y cuándo va mi rebeíta de corazón. 10.000 millones de pesos para las selecciones. Terminen, 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 terminen. Estamos en Baitoa. Un día a la semana le mandan agua en la escuela. Si a ella le llega la menstruación y van a lavar, que no hay agua. 4 años más cargando agua. Atiende, atiende, atiende. En los baños hay S-fecales porque no hay agua. Los mismos niños de ellas que van aquí, al colegio electoral, a la escuela, que estudian aquí, no tienen agua. Pregúntale que tienen que mandar un papel de baño y un botellón de agua porque no hay ahí. Díganme, 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 se me tira, díganme. Esa es la verdad, esa es la verdad de la República Dominicana. Y adivinen, se meten una cerveza y pagan 52 dispuestos. En 10 cervezas, los 500 que le dieron, ya se los quitó el gobierno porque el gobierno sabe cómo usarlo. Pero vean acá, yo no critico que se coja los cuartos porque esos cuartos son de ellos. Esos cuartos que le están entregando los políticos de todos los partidos, ese dinero es de ellos. El político no produce cuartos. Ahora, lo que me preocupa es que ellos, la masa trabajadora, crea que al político, ellos le importan. Ninguno de ellos le importa al político, ninguno le importa. Los hijos, los policías les ponen droga. Los hijos salen allá afuera y les ponen droga. Les hacen redadas, les hacen fichas, les ponen fichas. Si nace, si nace un hijo en un hospital público, ¿sabes qué? La incubadora, la incubadora no hay. Se le muere el niño. Aquí hace rato que está aplicada la pena de muerte en este país y nadie hace nada.